El presidente del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entregó al secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, el Pliego General de Demandas 2014, que contempla los planteamientos de carácter salarial, laboral y de prestaciones generales y específicas de los maestros de todo el país. El sindicato aseguró que la reunión se dio con cordialidad y respeto entre las partes. Al respecto, el presidente del sindicato, Juan Díaz de la Torre, afirmó que la reunión, donde se entregó el pliego petitorio relativo este año, representa la vigencia y razón de ser del sindicato en la lucha por refrendar los derechos de asociación del magisterio y la búsqueda legítima de mejores condiciones laborales. Enfatizó que el pliego va acompañado con el compromiso por fortalecer el sistema de educación pública nacional. Por su parte, Emilio Chuaifet destacó la labor protagónica de los maestros en el quehacer pedagógico nacional. Se mostró convencido de que el trabajo conjunto entre sindicato y autoridad arrojará resultados positivos para el sistema educativo y los trabajadores de la educación, por lo que además consideró relevante la reunión con el dirigente del sindicato. Los titulares del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública coincidieron en que el sindicato y sistema educativo se fortalecen mutuamente a través del trabajo responsable y la vigencia de los derechos de los trabajadores de la educación. Informó para nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.